Bienvenidos señores, nueva edición de Esa Actualidad que hoy compartimos con Antoni Julián, bienvenido, ¿cómo estás? Por fin teníamos muchas ganas de volver a encontrarnos con Javier Díaz Reborio, un placer como siempre, Javier bienvenido, Fernando Torres, gracias por volver por este lado, Julián Bejarano, ¿cómo estás? Pablo Corrales, encantada César García de la Cruz, encantada también de que nos sigan fielmente como lo hacen semana tras semana y espero que continúen repasando la actualidad con nosotros, actualidad que como siempre les vamos anticipando en nuestro sumario. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña inicia el juicio al expresidente de la Generalitat, Artur Mas, y las exconsejeras, Joana Ortega e Irene Rigau, por desobedecer al Constitucional en la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014. Los tres se enfrentan a una posible inhabilitación para ejercer cargos públicos. El juicio a Mas ha entrado por la puerta grande en la lista de hitos del independentismo, con miles de personas arropando a los acusados, a quienes han acompañado hasta las puertas de la Audiencia de Barcelona. El PP volvería a ganar las elecciones si se celebraran ahora, según el último CIS realizado en enero. Este barómetro supone una primera valoración del comienzo de la decimosegunda legislatura, tras el largo bloqueo que vivió España. El Partido Popular se sitúa en el resultado que obtuvo en las elecciones de junio y modera esa fuerte subida que experimentó antes de la investidura. Y lo que pierde el PP parece ganarlo el Partido Socialista, que rompió todos los suelos con Pedro Sánchez al frente. Ahora cambia la tendencia socialista que parecía imparable. Unidos Podemos y sus marcas permanecen estancados mientras que Ciudadanos se mantiene. En el programa de hoy repasaremos dos encuestas más publicadas en los últimos días. En plena carrera de las primarias entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, el líder de Podemos parece dispuesto a empujar a su número dos a dejar a un lado la política nacional para que se centre en la política municipal como candidato al Ayuntamiento de Madrid en 2019. Por su parte, el Partido Popular da por segura la continuidad de María Dolores Cospedal como secretaria general. Y a falta de la confirmación pública de Mariano Rajoy, ella también. Su deseo de permanecer en el cargo, pese a su nombramiento como ministra de Defensa, hace creer a la mayoría del partido que el presidente no se va a descolgar ahora con un no. Tarde para la ira de Raúl Arevalo ha ganado el Goya a Mejor Película, también el de guión original, dirección novel y Mejor Actor de Reparto. Enma Suárez ha hecho historia al llevarse los de Mejor Actriz Protagonista por Julieta y de Reparto por La Próxima Piel. Roberto Álamo por Que Dios nos perdone, Mejor Actor Protagonista. Y un monstruo viene a verme fue la gran protagonista de la noche, sumó nueve galardones. Pero como ya es tradición en la fiesta del cine español, no faltaron reivindicaciones y algunas polémicas más allá de las concernientes al séptimo arte. La petición del gobierno de Estados Unidos de suspender la paralización del veto migratorio ha sido denegada por la justicia federal estadounidense. El recurso fue presentado por el gobierno de Estados Unidos ante el Tribunal de Apelaciones Nº 9, que actúa como corte superior de todos los estados del oeste del país. En él, los abogados del gobierno pedían que se dejara sin efecto el bloqueo temporal dictado por el juez y así salvar el polémico decreto que ha dejado sin poder entrar al país al menos a 60.000 personas que tenían visados legales ya aprobados. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en Es Actualidad. Pues bien, señores, comenzamos. Compañeros, nos tenemos que ir a Cataluña porque, como sabéis, Artur Mas, junto con ex consejera, se sientan ya en el banquillo para responder por esa consulta del 9N del pasado 2014. Los políticos ya reaccionan ante el juicio más mediático de los últimos meses. Las reacciones por la declaración de Artur Mas en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no se han hecho esperar. Desde el gobierno, el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, ha aclarado que no se está juzgando a los catalanes, sino a alguien que desobedeció la ley. Hoy en Cataluña no se está juzgando ni a Cataluña ni a los catalanes, sino que se está juzgando a un dirigente político que ha desobedecido las decisiones del Tribunal Constitucional. Desde el PSOE han exigido a las autoridades catalanas que respeten la ley y han llamado al diálogo como principal herramienta política. Que cualquier proceso político tiene que hacerse desde el diálogo institucional, desde una profunda y sincera voluntad de entendimiento y, como no puede ser de otra manera, con el más escrupuloso respeto a la ley y a nuestra Carta Magna. Y la portavoz de Ciudadanos les ha instado a ser valientes y reconocer ante los jueces que estaban desobedeciendo al Tribunal Constitucional. Ellos han aprobado en el Parlamento resoluciones que decían que el Tribunal Constitucional no era competente en Cataluña. Por tanto, ahora cuando hacen declaraciones lo que no pueden hacer es decir que no sabían nada y que interpretaban que eso no era desobediencia al Tribunal Constitucional. Si se es valiente para hacerlo primero, deberían ser también valientes para decir lo mismo ante los jueces. Sobre los miles de manifestantes en apoyo al presidente de la Generalitat a las puertas del Tribunal Superior de Justicia catalana, el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, ha dicho que la mayoría de los manifestantes eran cargos públicos. La manifestación de lo que hemos visto es una manifestación sobre todo de cargos públicos. La España real, la Cataluña real, a esa hora estaba trabajando y lo que pensamos es sinceramente que también dejen trabajar a la justicia. Un debate que ha llegado hasta la Comisión Europea, pero han advertido que no se pronunciarán sobre este tema porque se trata de una cuestión interna. No es para la Comisión expresar una posición sobre cuestiones de organización interna relacionadas con la orden constitucional en nuestros estados. Una consulta sobre la independencia catalana por la que el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, ha asumido hoy ante el Tribunal toda la responsabilidad. Recordemos algunos titulares de la prensa de los últimos días respecto a este tema con el que iniciamos el repaso de la actualidad de esta semana. ABC, el presidente que ya no sabía que la ley se cumple. El mundo, el tribunal corta el intento de más de politizar el juicio. Hay otras frases destacadas como lo volveríamos a hacer en cuanto a las respuestas y reacciones de algunos de los ya sentados en el banquillo. Un inspector de educación ha denunciado incluso ya presiones a directores para abrir ese caso del 9N. Si siempre, compañeros, hemos hablado de una huida hacia adelante. Lo cierto es que más allá de la sala del tribunal ahora no van a poder correr mucho, pero con intenciones y con dialéctica no están faltando los desafíos nuevamente. Javier, si te parece, empezamos contigo, que hace semanas que no nos visitas. Y por favor, nos ofreces tu análisis de lo que está aconteciendo con respecto a este juicio en las últimas semanas, porque lo cierto es que venimos hablando del tema de forma reiterada. Bueno, yo creo que lo que acontece es que vivimos en un estado de derecho donde existe la Constitución, existen las leyes y la Constitución y las leyes hay que cumplirlas. Y, bueno, pues hay un presunto delito de desobediencia cometido por algunas personas que en su momento eran autoridades legítimas, por supuesto, en Cataluña, pero la actuación es la que presuntamente, por lo menos, pues no fue legítima. Y eso es lo que se está aclarando ahora. Y, bueno, pues todo lo demás son... Bueno, cada uno, digamos, en términos jurídicos siempre se dice que existe un derecho de defensa y cada uno en su defensa puede decir lo que quiera, pero, por supuesto, en términos políticos, pues aquí alrededor de todo esto se forma algo que yo creo que no tiene absolutamente nada que ver. O sea, el debate político sobre Cataluña yo creo que hay que dejarlo al margen de esto. Es decir, con independencia de qué medidas haya que adoptar para Cataluña, eso es otra cuestión. Ahora, de momento, pues el que presuntamente ha incumplido la ley y la Constitución o quienes lo hayan hecho, pues tienen que responder. Los juristas y constitucionalistas, como es tu caso, tenéis claro que al margen, efectivamente, las pretensiones políticas territoriales de Cataluña, lo que se está juzgando es un delito. Sí, yo creo que hay que cumplir la Constitución. En este caso, hay una obligación de cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional. Hay que decir, lo recordaremos, porque además lo debatimos aquí en su momento, que luego se reformó la ley orgánica del Tribunal Constitucional para darle todavía más poderes al Tribunal Constitucional. Pero antes de la reforma, y por eso ahora surge este debate de decir, bueno, es que no me hicieron las advertencias. Bueno, con o sin la reforma, obviamente, las sentencias del Tribunal Constitucional son vinculantes y las autoridades son las primeras obligadas a cumplirlas. Por lo tanto, yo aquí sí, digamos, sacaría o estaría al lado de esa valoración que hemos escuchado Inés Arrimadas, de decir, bueno, muy valientes en el foro político, pero luego en el foro judicial, de repente, una serie de argumentos que son poco creíbles. Como decir, bueno, pues es que no sabía, no me hicieron advertencia, de que no, era obvio y evidente que había una sentencia, yo creo, con un contenido y con un mandato muy claro y que estaban obligados a cumplirla. Antonio. Pero es que luego los jurídicos os agarráis enseguida a la letra. A la letra. Tú has definido muy bien el espíritu. Y la letra es que más en las declaraciones que hace en el juicio viene a decir que cuando el Tribunal Constitucional suspendió la consulta, cambiaron la terminología y de consulta se pasó a proceso participativo, que ya era una cosa como descafeinada, y que una vez que se pasa a proceso participativo ya no es la administración la que interviene, sino que son los voluntarios los que lo llevan a cabo. Con lo cual, formalmente, ahí los defensores y los abogados y tal, que siempre utilizáis las mejores armas en defensa de vuestros defendidos, creo que tiene una bala. La ley, además de la interpretación literal, está en la interpretación acorde con su espíritu y finalidad, que no es una posibilidad, sino una imposición. Y yo creo que aquí, a ojos de cualquier ciudadano, más o menos imparcial, y supongo, ya lo veremos, que a ojos del Poder Judicial, pues también es así, había una intención clara y deliberada de incumplir con una cosa que se llama fraude de ley. Que es decir, bueno, ahora lo voy a llamar de otra manera, pero es obvio y evidente que era lo mismo. Y con intencionalidad absoluta desde el comienzo de hacerlo, puesto que así se anunció, el desafío, el reto estaba planteado desde el inicio y la consumación del mismo es a lo que nos estamos enfrentando. Fernando. Yo solo te iba a decir, en contestación a Antonio, que justamente los abogados hacen la interpretación de la norma conforme a los intereses de sus clientes, pero como bien ha dicho Javier, la ley no solo es la letra, es el espíritu, es realmente el objetivo final. Y claro, lo que de alguna manera están haciendo en este juicio los señores Mars y compañía, incluso con el comentario que tú haces, es lo que nosotros llamamos interpretaciones torticeras. Es decir, yo voy a hacer una interpretación de la norma que no tiene nada que ver con el espíritu de la norma. Y bueno, ellos hablaban de consultas, yo ahora los llamo proceso parcial. No, es que es exactamente lo mismo. Han querido burlar la ley y en definitiva les han pillado y les han pillado. Y efectivamente, como decía la señora Rimadas y ha repetido aquí Javier, han sido muy valientes allí, pero luego a la hora de la verdad se hacen los tontos. Y no sería, por este lado todos se piden palabra, por el baño de masas previo, que se llevaron muchos de ellos. Al final es casi imposible separar el hecho en sí delictivo, presuntamente aún, porque la legislación así nos lo exige, pero lógicamente un incumplimiento de una sentencia, que es lo que se está juzgando, con esas intencionalidades políticas, excesionistas, que al final yo creo que es lo que manifestaban todos aquellos que abrazaban, arropaban y acompañaban incluso hasta las salas de los juzgados a los imputados. Yo creo que es un hecho en sí mismo que también hay que analizar, porque no se está juzgando ni muchísimo menos a Cataluña, ni se está siquiera sometiendo a deliberación la legalidad o no de ese intento de independencia, pero lo cierto es que ahí se manifestaron esas ideologías en relación al proceso. Julián. Está claro que el gobierno no va, ni este ni los anteriores, va a trafasar la línea roja que es no cumplir la legalidad en Cataluña o con Cataluña. Pero yo como ciudadano punto, y me imagino que nosotros también, ¿por qué no se inculpa a este tipo, al personaje este, Arturo Más, por mal exerción de caudales públicos? ¿Por qué pagan las urnas con nuestro dinero? ¿Por qué la gente se permite el lujo de amedrantar, apuntar en una lista a los que no van a la manifestación? ¿Por qué 40.000 tíos que están trabajando dejan de trabajar para acompañar a este personaje a una manifestación? Es el circo habitual. Claro, pero el circo habitual, con la diferencia de que el circo habitual no lo pagan ellos, lo pagamos nosotros. Entonces llega un momento en el que ya nuestro gobierno, que es el que tiene que defender nuestra causa, tiene que parar. Las farmacias no cobran en Cataluña, es decir, ese es un problema real. La gente no tiene trabajo en Cataluña, ese es otro problema real. Los chicos de 18 años no tienen trabajo, ese es un problema real. No veo a estos tíos en ninguna ocasión hablando de problemas reales de Cataluña. Y están al nivel del bono basura, es decir, bajando y bajando y bajando. Y los políticos, mientras tanto, peleándose por si sí, por si no, por si cumplimos y no cumplimos. Como decía aquel, leña al mono, que es de trapo. Bueno, discrepo del leña al mono que es de trapo. Es decir, yo creo que el problema de Cataluña no es un problema jurisdiccional, no es un problema social, no es un problema, para mí es simplemente un problema político. Y como es un problema político, hay que separar, como bien decía Javier, lo que son cuestiones sometidas a control judicial de lo que son actuaciones meramente políticas. Lo que se están juiciando no es a Cataluña, no es a la sociedad catalana, es a un señor que voluntariamente, con el dolo requerido en el ámbito penal, ha incumplido, a sabiendas que lo estaba incumpliendo, en la resolución del Tribunal Constitucional. Que desde la reforma de la Ley Orgánica del Constitucional, sus decisiones son ejecutivas. Y como son ejecutivas, se puede exigir coercitivamente el cumplimiento de las mismas. Lo que dicen en defensa de que es una actuación que no conocían la trascendencia del incumplimiento, pues simplemente hay que recordarles que por mucho que tengan un Código Civil foral catalán, o sea, perdón, un Código Civil catalán propio, el Código Civil de Derecho Común, el artículo 6, si no recuerdo mal, dice que la ignorancia de las leyes no exime de su cumplimiento. Pero es que es más, el mismo artículo 3 del Código Civil, de Derecho Civil Común, se dice que las normas hay que interpretarlas en función del contexto, la realidad social y el fin que persiguen. ¿Cuál es el fin que persigue la resolución del Tribunal Constitucional? Que no se incumplan la Constitución ni el resto de los reglamentos jurídicos derivados de la Constitución. Estos señores, a sabiendas, con independencia de que luego puedan pedir responsabilidades a sus asesores jurídicos, porque lo han hecho mal, porque no han conocido el derecho que era aplicable al caso, les puedan pedir responsabilidades. Pero estos señores han incumplido voluntariamente y a sabiendas una resolución que es exigible y, si no voluntariamente, en vía ejecutiva. Como se está haciendo ahora. En cuanto a los 40.000 manifestantes, tal, es evidente que esto se asemeja mucho a lo que ha ocurrido en sistemas como Corea del Norte, Venezuela, en que cualquier problema institucional el capo del lugar ordena a sus súbditos más leales salir a la calle para impedir una actuación medianamente independiente de un tribunal que pudiera llegar a jodgar a condenar a uno de sus pupilos. Esto ocurre en Venezuela, esto ocurre en las dictaduras, al uso que podemos conocer. A mí me da un poco de pena entender, porque Cataluña no lo es, Cataluña no es ninguna dictadura, por mucho que algunos se estén empeñando en que se convierta en ello, pero 40.000 personas, hacer que 40.000 personas se conviertan en la sociedad catalana, a mí es que me hace mucha gracia. Hay muchos personajes últimamente en la actualidad política que se arrogan la capacidad de ser portavoces de toda una sociedad. Es decir, ¿que el señor OMS es portavoz de Cataluña? No, es portavoz o era portavoz de un gobierno de Cataluña. Legítimo, como decía Javier, por supuesto, salió de las urnas, pero no habla por todos los catalanes. A ver, César. Bueno, yo creo que mientras que la justicia o el tribunal no tenga lo que tiene que tener para intentar dejar delitos que pueden tramitarse por la vía penal y con consecuencia penal, como es la malversación de fondos públicos, porque yo de verdad, sinceramente, lo he estado estudiando, mirando, lo he comentado con otros compañeros y tal, yo no me cabe en la cabeza como un tío, puede poner unas urnas en Barcelona y no se le acuse de utilizar dinero público. No lo entiendo. O sea, o la ha sacado de su bolsillo o no lo ha declarado, no lo sé. Por lo tanto, yo creo que eso va aparejado con un delito que es un delito penal. Mientras que estos señores no sepan que cada vez que hacen una intervención de estas se puede jugar la cárcel, sino que simplemente se juegan la inhabilitación política o de cargo público, bueno, pues si tú te creas que a Arturo Mas le preocupa mucho el asunto, hombre, le preocupa porque tiene un ego increíble, ¿no? Y eso de que le condena nueve años sin poderse presentar a cargo público le debe fastidiar. Pero yo creo que fastidia mucho más si además de eso va aparejado una condena de diez años en prisión o de seis años o de tres años, ¿no? Eso yo creo que sería lo suyo porque a cualquiera de nosotros utilizamos dinero público de una empresa, aunque sea privada o dinero público, y nos están metiendo rápidamente seis años en prisión. Por lo tanto, eso es la primera cuestión que la gente de la calle se plantea y que estos señores, el Arturo Mas este famoso que le ves en la televisión, parece como si estuviera en su casa, espanzirrado allí en el tribunal sin ningún respeto de ningún tipo, sabe que lo máximo que va a pasar es que no vamos a presentar a las elecciones, que ya no se ha presentado esta vez en Cataluña, pero sabe que su partido, los Jordi Puyol, el GOM este, el de las cumbres peligrosas, toda esta gente que están allí gobernando en Cataluña ahora, ¿vale? Cumbres peligrosas. Sí, lo digo lo lógico porque el presidente... Pico del monte. El pico del monte este. Es peligrosísimo, por eso digo cumbres peligrosas. Pues el señor este de Pico del monte le va a mantener a Arturo Mas, ya sacarán dinero de donde sea y harán lo que tengan que hacer y tal, para que este hombre siga viviendo. El otro día, perdón, un segundo, término seguida. El otro día el señor Jordi Puyol le decía tranquilamente a Arturo Mas, toda la guarrería que tenga el partido me la das a mí, me la mandas a mí, como diciendo que vosotros seguir ahí machacando, que yo me llevaré la guarrería, como ya he amenazado a todo el mundo diciendo que tengo un dosier en el que como se me metan en la cárcel o me tocan un hijo mío o me... Es que de verdad es de risa, o sea, es que te vas pasando una cosa a otra porque lo que está pasando en Cataluña, de verdad, aplicar el artículo de la Constitución y decirles hasta aquí hemos llegado, señores, porque es que esto es un problema político y económico desde hace 30 años, no de esta mañana. Yo creo que ahora que tenemos la ocasión de poder juzgar a un tío en condiciones, estamos pensando si le inhabilitamos, si no le evitamos, no, por favor, yo creo que cualquiera, todo el mundo es... No se puede especular de la manera que tú lo haces, a este hombre le están juzgando por una cosa determinada, pero en ningún caso le están juzgando porque le hayan acusado de algún delito penal. Ese es el tema, no te has enterado, te estoy diciendo que eso va aparejado con un delito penal, que no se le ha aplicado a este señor. Mi pregunta es ¿por qué no se le aplica a este señor ese delito? A ver, Julián, no pide también. No, lo pregunto públicamente, porque si me oye el fiscal, que me estaba yendo seguramente porque está acá de la debita del mundo, ¿vale? Le estoy preguntando directamente al fiscal por qué a este señor no le aparejan el delito penal de malversación de votos públicos. Vale, y sale esta cuestión e inmediatamente sale, se descubre un pendrive nuevo con todas las cosas de Puyol que no nos han dicho que contiene el pendrive. Pero que me da igual, pero es que me da exactamente igual, Antonio, que lo que no es normal, que la gente que nos está viendo, abogados, juristas, jueces con los que yo he tenido conversaciones, no nos cabe en la cabeza, a lo mejor a ti sí, perdóname, pero no nos cabe en la cabeza que un delito de malversación de fondos públicos no se le aplique a un señor que utiliza dinero para poner en urnas y para amedrantar a colegios para que abran las puertas de los colegios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué no lo denuncia la Fiscalía del Estado? A ver, Julián quiere también, por favor, precisar algo. Antonio, no decimos lo indefendible, te lo pido, por favor. Son 30 años del atrocinio, son 30 años de que el clan Puyolone y el Pico del Monte y la madre que los parió nos están robando, se están llevando nuestro dinero de curso legal. Son, os voy a contar una cosa que esto es cierto, han amenazado a la COPE, a la ABC y a no sé qué otro medio, Onda Cero me parece que ha sido, cuando hubo la manifestación, con no hacer publicidad con ellos si difundían ese día lo que estaba pasando en Cataluña. Han amenazado a directores de colegios, que ha salido ya una directora que se negó a abrir las puertas del colegio, con abrir las puertas obligatoriamente. ¿Quién paga todo eso, como dice César? Hay que imputar a esta gente de una vez por todas por malvesación de caballos públicos, que cuesta mucho dinero todo eso del erario público. Y otra cosa, y termino, la directora de Radio Cataluña, que son siete emisoras en Cataluña, cobra 150.000 euros al año. 150.000, señores, 150.000. Es muchísimo dinero para que una radio que se permite, que está financiada con dinero público, se permita al lujo de criticar al país que la arropa. Estoy de acuerdo. Y por solidaridad y compañerismo, desde luego, independientemente de cualquier motivación y mucho menos ideológica, inadmisible. El que se esté produciendo esto no se puede tolerar. Compañeros, tenemos que hacer una pausa. Si queréis añadir alguno o algo para cerrar esta cuestión. Sí, muy brevemente. Yo creo que la estrategia que están siguiendo los dirigentes o algunos de los dirigentes independentistas de Cataluña es confundir a la ciudadanía, tanto a la propia como a la del resto de España. Ellos intentan confundir siempre y dar un matiz político a cualquier actuación, por muy ajena a la política que sea. Les da igual confundir justicia con política. Les da igual confundir deporte con política. Les da igual confundir sociedad con política. Les da igual confundir farmacias o gasto social con política. Les da igual todo. El caso es confundir a su ciudadanía para que en ese mare magnum los únicos que ganen sean ellos. Sí, pero también. En la fiscalía, si hay delito, ¿por qué no se les acusa? No sé, estoy de acuerdo contigo. Si hay delito, que se investigue. Y en último término, aquí yo me temo que va a pasar lo que pasó siempre, que el señor Barrientos, que es el juez del caso, pues terminará no viendo que Griezmann está en posición correcta y anulará el gol a más. Yo creo que le van a anular, que aquí van a salirse de rositas, como se han ido siempre. No, 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 Antonio, también no. La sentencia del tribunal va a ser que le van a invalidar a Arturo. Pero le inhabilitan seguro, yo me apostaría lo que fuera. Una comida me ha puesto contigo. Creo que es difícil que no le inhabiliten porque ellos mismos han generado su prueba en contra. Le van a invalidar seguro. Ahora, la cuestión, y termino, me voy a hacer un minuto. Otra cosa que me fastidia a mí también, aparte de lo que hemos hablado, es que los partidos políticos españoles, los que están en el Congreso, tampoco se ponen de acuerdo. Entonces, esto es un cachondeo. Si realmente las dos fuerzas políticas más importantes en España, el Partido Popular y el Ciudadista tuviera claro que Cataluña no se puede independizar bajo ningún concepto, porque no lo permite la Constitución, y si lo quieren hacer tenemos que votar todos, tú y yo, entre otros, ¿vale? Pues entonces, otro que yo cantaría. Ahora, si nos tiramos los trastos diciendo que Rajoy no habla, que habla más con Trump que con Cataluña, te decís unas chorradas, de verdad. Tenemos unos políticos en este país que, sinceramente, son penosos. Señores, publicidad, unos minutos, interesantísimos consejos y a la vuelta continuamos. Hoy nos quedan muchos temas que después volveremos a anticiparles, encuestas interesantes, se ha publicado el CIS, nuevos movimientos políticos dentro de los partidos, de hecho, se están celebrando los congresos en dos de las formaciones, y en materia internacional, como no, Trump sigue sembrando polémica. Todo ello a la vuelta.